A medida que se acercan los Juegos Olímpicos, los atletas van quemando etapas para llegar al top de rendimiento. Pavel Chihuahua, por ejemplo, dejó su natal Huancayo y viajó a Arequipa, donde cumplirá con una base de entrenamiento, bajo la supervisión de su entrenador Alfredo Quispe, de cara a su participación en la prueba de marcha olímpica. Ahora ya se viene algo más difícil para nosotros, que es ya intensificar el entrenamiento para poder tener un buen resultado en los Juegos Olímpicos. Normalmente Huancayo es conocido como el lugar donde están todos los atletas, los de élite. ¿Por qué decides cambiar la ciudad por Arequipa? Bueno, yo decido cambiar porque acá hay muy buenos entrenadores, pero yo tengo la confianza en el entrenamiento de 50 kilómetros de mi entrenador actual, Alfredo Quispe, que él es de la ciudad de Puno, pero radica en Arequipa. Aparte que Arequipa es una ciudad donde podemos bajar y movernos muy rápido a las alturas. De 2.500 podemos subir a 3.200, como también podemos bajar a 1.000 metros, pero en pocos minutos. Y yo creo que eso nos va a ayudar bastante para las temperaturas, que también va a ser en el río. Luego de unos días en Arequipa, Pavel continuará con su entrenamiento en Puerto Maldonado. Es decir, una zona tropical más parecida a Río de Janeiro. Vamos a estar por Puerto Maldonado, estamos preparando eso para poder aclimatarnos a más que nada a la humedad y al calor que va a ser en el río. Pavel Chihuán es uno de los pocos peruanos clasificados a los Juegos en dos pruebas. Marchará en 20 y 50 kilómetros. Yo empiezo a competir el 12 de agosto en los 20 kilómetros y el 19 en los 50 kilómetros. Ahora el tiempo, te decía, de recuperación es ideal para hacer las dos pruebas. Bueno, sí, yo creo que sí. El 20 nos va a ayudar a poner un poco más de ritmo. Yo más que nada me estoy preparando para el 50, pero sin descuidar la rapidez que está en el 20. Y yo creo que en el 50 yo tengo más posibilidades de poder pegarme más al pelotón y estar en el top 10 del mundo.